Estamos en el templo de las manos cruzadas en Kotosh, hay las hornacinas que vemos para dejar ofrendas, este era un centro ceremonial y tiene una característica de las manos tanto de varón como de mujer, como vemos ahí, pero si ustedes ven hacia abajo van a observar que este era un lugar donde se ubicaba, se quemaba incienso u otros productos y que a su vez a través de esos cubículos que vemos abajo, digamos, ingresaba a otras áreas de este gran templo o una ciudad, pequeña ciudadela que eminentemente era de carácter religioso. Estamos en Kotosh, en el templo de las manos cruzadas, caminando con el toño en Huánuco, Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!